¡Suscríbete al canal! Hace como dos meses yo creo que fue la última vez Que encontré bolsitas y vean Encontré cuatro bolsitas de ropa Esto lo encontré acá en el Bahía de Texas En Estados Unidos donde yo vivo Fue en el Tianguis De hecho esto, estaba una señora Y una muchachita vendiendo cosas Y pues me acerqué y tenía las bolsas Y como que ¡yes! ¡Por fin! Entonces sí, compré todas las bolsas Que tenía y pues vamos a estar Abriendo en varios videos Lo único que las bolsitas están Súper repletas y va a ser muy largo El video si lo hago en uno Así que voy a estar cortando Estos videos en dos Básicamente un video, otro video Otro video, otro video O sea, voy a hacer dos videos por bolsita Yo sé que a mucha gente no le gusta Hay a quienes sí, yo sinceramente pienso Que es mejor porque luego me dicen ¡Haz videos de bolsitas! Pero es que sí hago Vamos a decir, un video larguísimo Lo cual a muchos les gusta y a mí también me encantaría Y podría hacerlo Pero si se ponen a pensar Si lo analizan Van a hacer solo cuatro videos En cambio Si los hago por la mitad Videos un poco más cortos A lo mejor de 15 minutos De 10 minutos Podemos hacer Dos videos por bolsa Y ya serían Ocho videos Que tienen para ver Porque luego a veces me dicen ¡Es que no has hecho de bolsitas! Pues es que no siempre encuentro También siempre les digo Es que no siempre encuentro Si tengo mucha suerte de encontrarlas Este A lo mejor comparación a otra gente O no sé Pero Pero no siempre encuentro Entonces no siempre el canal puede ser De abriendo bolsitas Porque no siempre las encuentro Pero hoy que encontré Bueno pues voy a Aprovechar Esos cuatro Y además encontré Esta otra bolsita Que esta fue en una tienda de segunda Y este bueno Pues en otro video lo estarán viendo Si estoy haciendo es que lo vieron Ya estarán viéndolo próximamente también Pero esta es como que ropa Como de American Girl O de De Art Generation No estoy segura Porque todavía no la abro Pero se ve que es ese tipo de muñeca De 18 pulgadas Pero sí En estos videos vamos a estar viendo esta Y pues ¡Empecemos! Vamos con esta bolsita Y como les dije Vamos a hacer la mitad Y luego vamos a estar viendo La otra mitad En otro video Así que ¡Empecemos! Y bueno Lo primero que viene es esto Y vean que bonito Este es de Barbie My Mattel Es como de Así como de peluchito Está súper bonita Súper antigua Seguramente esta Podría ser como de los 60's Mucha de esta ropa Estoy viendo que es así como que súper antigua Pero está bien bonita esta pieza No me traen las tiritas Que quitándose Les va a quedar Perfecta Esto es esta Y viene esto Que ¡Ah! Este está padre también Vean Este es un saco Es un saco largo Así como una Tipo gabardina Creo que así se le dice Pero vean Es así como de manguita larga Y trae este diseño No sé Como japonés Podría ser Porque vean Trae como estos diseños Pero está bien bonita Es esta Viene este ¿Qué es esto? Esto sí no tengo idea ¿Qué es? Porque está abierto De acá Y está abierto De acá Y está abierto De acá No tengo idea ¿Qué es esta pieza? Si saben Ahí me dejan saber En los comentarios Porque la verdad No tengo idea Pensé que podría ser Una blusa A lo mejor Que sea la mano Por acá Y la otra Por arriba Pero no Verdad Nada que ver Porque luego ¿Por dónde es la otra? No sé No sé ¿Qué es eso? Y viene un short Este parece ser Como un pantaloncito Como para un Tommy Chiquito Y viene esta pieza Que está larguísima Vean Es un pantalón Pero está largo Este podría No sé si le podría Daría a algún Ken Pero también creo Que le quedaría Como a las muñecas Estas Las Gem and the Holograms Porque está muy largo Pero está padre Porque es como De los Misfits Y viene un gorrito Así como para ir De safari Una blusita Esta está bonita También Tiene velcro Acá atrás Tiene florecitas Viene esta Oh Este es Vintage Ken Vean Este de Ken By Mattel Este está padre Y vean Trae un botoncito Aquí Y realmente Lo puedes cerrar Trae aquí Como un elastiquito Para cerrarlo Vamos a ver Si puedo lograrlo Porque está Súper chiquita No, no voy a poder Voy a batallar Pero vean Qué bonita está Esta me gustó Me encantó El corte de esta Una blusa Súper chiquitita Una chamarrita Como tipo de Como si fuera de Bueno es de plástico Pero pareciera Como si fuera Como de piel Viene otra bolsita Dentro de la bolsita Y vamos a ver Si viene en esta Esta parece Como una chamarra Así como tipo de Como de rey Vean O de príncipe Vean como trae Esto así como Esponjadito Y luego es así Y esto da como De terciopelo Está padre Voy a sacar esto Un Short Ah, este Es como para Las muñequitas Estas Para la escuela De Barbie Los muñequitos Estos de Barbie Toddlers Este está bien bonito Qué padre Y hace poco Encontré una muñeca Y no traía ropa Entonces está perfecto Porque se lo puedo poner Viene este Que es de esta marca De Lucky Que no sé Qué muñeca será Supongo que era Como alguna Imitación de Barbie En esa época Porque Es ropa como Tamaño de Barbie Pero es de otra marca Y ya me han salido Varias piezas En el pasado De esta Pero la verdad No sé qué tipo De muñeca será Viene este Que es como De los Brats De los Little Brats Una faldita Es así Es que no viene rota Pero no En realidad Nada más son Como tiritas Que tengo que quitarle Bueno Es una faldita Esto bueno Vamos a poner La bolsita para acá Y viene un Short Viene un pantalón Este trae Muchísimo brillo Y trae como Un cinto También así Con brillo Esto está bonito Viene este Que también es como De los Little Brats Esta Esta es como Cortita Esta me recuerda A una blusa Que utilizó La muñeca De Britney Spears Algo así Me recuerda Porque es cosa Es como Trae como Un nudo aquí Una faldita Una bolsita Trae como Este Como dorado Acá arriba Un sombrerito Que creo que Se viene deshaciendo Pero sí Creo que este Originalmente Era algún sombrerito O a lo mejor Un Sí Creo que Este Ah sí Creo que este Iba así A lo mejor Se amarra de aquí A ver Esto Es una Como Como tipo Falda Se dice Made in China Y es como Una falda Este Este Es de esa misma Marca de Lucky Y vean Es como Un chaquito Un chalequito Un chalequito Saliquito Este Borrito Que dice Cutie Y trae Un Unas orejitas Una blusa Creo A ver Sí Porque trae así A ver Vamos a ver Ah sí Este dice Pretty girls Have more fun Está bonito Un sombrerito Creo Sí Es un sombrerito Vean Trae un Little bonnet Este Trae como Un tipo Cinto Es un pantaloncito Y trae cinto Una faldita Y trae un short Ay vean Esta trae como Un shortcito Y es una faldita Y esta Que es como De Builder Bear Pero de alguno Chiquito Viene una Falda O bueno No Esta creo Que podría ser Como un delantar Porque vean Trae así Para amarrarse Acá Y trae como Una Aquí una bolsita Así creo que es como Un delantar Y una Chamarrita Esta es original De Barbie Esta me parece Que tengo una Más que tengo que Lavar esta A ver si queda limpia Pero sí creo que Tengo una de estas O tengo la falda A lo mejor Espero tener la falda Porque así ya tendría El conjunto No estoy segura Y una bolsita Tiene velcro acá Es como una Mochilita Esto sería perfecto Para Annie Y vean Este viene siendo Así como Para cuando se levantan De la cama Es como Una ¿Cómo se le dice? Como una batita Pero es completamente Transparente Y que acá tiene encaje Este está bien bonito Este me gusta Una chamarrita Así Está bonita Me encanta El detalle este Que trae como si fuera Por el Sepa Pantaloncito Y un vestido Y este me parece Que es como Hecho en casa Pero está bonito Me gustó Y vamos Yo creo que con La última pieza Y luego nos vamos A otro Vean Este me gustó También Este trae como Vean Trae como así Este una Zanahoria Y creo que A una barba A lo mejor le va a quedar Flojito Pero creo que A mi Lamley Le va a quedar Perfecto Porque es así Flojita Y a lo mejor Otro tipo De muñecas También le quedan Pero estoy pensando En mi Lamley En la Tía Laura Pero bueno Por lo pronto Nos vamos a quedar aquí Esto ya lo veremos En otro video Y bueno De esta bolsita Definitivamente Mi favorita fue esta Me encantó Este saco Creo que está Bien Bien bonito Y pues Si Es este Y me gustó Muchísimo Y bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y bueno Pues si quieres ver Que más hay en estas bolsitas Pues Nos vemos En un siguiente video Y déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Del día de hoy Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito